Que los asociados de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur siembren árboles es una de las iniciativas que impulsan en esta organización. Este proyecto es ambicioso tomando en cuenta la cantidad de asociados que tienen. La iniciativa es vista como un deber por parte de todos los productores y de la organización. La idea es entrar en un proyecto grande donde nosotros sembremos 100 mil árboles en los asociados. Tenemos 950 asociados que el 10, el 15% sembraran árboles son 150 asociados. Y 150 asociados a 2 mil árboles si hubiera un incentivo rápido vamos a tener un cambio. Entonces yo creo que la Cámara de Ganaderos va por buen camino y es un deber y una obligación la responsabilidad ambiental y social de una organización de este tipo. Y es que la idea es que impacte y que logren avances importantes en la protección ambiental. Impulsados también por la consecución de la bandera azul ecológica en este 2019. Yo creo que al frente de cerca del año 2020 y con el problema que tenemos ambiental a nivel mundial, la Cámara de Ganaderos tiene que seguir adelante buscando los medios como logramos un fuerte impacto en la parte asociativa. Porque tienen la tierra, tenemos que seguirles dando árboles más bien. La reforestación es un programa que impulsan desde esta Cámara que cada día trabaja más de la mano con el ambiente.